El balance es muy positivo, la verdad que en cuanto a participación, casi el 50% más de alumnos del año pasado. El año pasado participaron 53.000 chicos entre recreativo y competitivo y este año estamos llegando, estamos haciendo los cómputos finales, pero a los 79.000 chicos entre 6 y 19 años. Y la verdad que muy bueno, hubo una mayor participación de escuelas, mayor participación de profesores de educación física, los directores de las escuelas muy comprometidos, así que la verdad funcionó todo muy bien, el tema de salud, el tema de los seguros, el transporte también, la verdad en cuanto a lo organizativo hemos estado muy bien y en cuanto a la participación también. El acto de cierre se va a hacer el 8 de noviembre en el anfiteatro de la Befeni, a las 17.30 horas, con presencias importantes que se están tratando de cerrar, la parte de eventos deportivos está cerrando esa parte, de tratar de traer algunas figuras deportivas importantes como para que estén en contacto con los chicos. Algunas de esas figuras vamos a ver si las podemos traer un día antes, de acuerdo a la agenda que tengan, para ver si podemos combinar con llevarlas a algunas escuelas y que los chicos tengan un contacto más directo con ellos. El punto número uno en cuanto a esto que estamos haciendo nosotros de los intercolegiales y de todas las políticas deportivas es la salud. O sea, vos fijate que nosotros hacemos, ya son dos años consecutivos, exámenes médicos a todos los chicos, el papá está tranquilo de que su hijo está bien y que puede no solamente hacer una actividad deportiva, sino que está bien para la vida.